Al término de la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, que se llevó a cabo en Puerto Ayacucho, en Venezuela, el mandatario colombiano destacó la buena voluntad que existe entre los dos países para trabajar de manera conjunta y anunció una serie de comisiones bilaterales que se adelantarán con el fin de avanzar en los temas de seguridad, comercio y energía. Y esa relación positiva que tuvimos con el presidente Chávez es la que vamos a tener con el presidente Maduro. Nos lo dijimos muy francamente, hay aspectos donde no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad de trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer. Repito, por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró el apoyo incondicional de su gobierno al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En nombre de toda Venezuela, cuente Colombia, cuente usted con los mejores esfuerzos que podamos hacer donde usted lo considere necesario como jefe de Estado para que la paz llegue a buen puerto, llegue al puerto que tiene que llegar. De otra parte, durante la activación de la Fuerza Naval del Oriente realizada en Puerto Carreño en el departamento de Bichada, el presidente Juan Manuel Santos destacó la labor de la Fuerza Naval en la protección de la soberanía y la lucha contra los grupos ilegales. También hizo un llamado a la Fuerza Pública para que continúen con la ofensiva militar. La contundencia de la Fuerza Pública, infantes, soldados de tierra, mar y aire, policías, la contundencia de la Fuerza Pública será determinante para hacer realidad ese anhelo de paz que tienen todos los colombianos.